El empleado público provincial, desde el año pasado, todo el año pasado incluido, estamos con una cláusula que garantiza que los sueldos de los empleados públicos mantengan intacta su capacidad de compra. Estas medidas nacionales apuntan a paliar los efectos de la situación vivida el día domingo, los resultados que desencadenaron en falta de credibilidad y por eso el componente de suba del dólar. Esta suba del dólar va a ocasionar aumentos en precios, ya lo está haciendo, sin duda, más allá de hoy ser un día algo más positivo por la incidencia de esta medida, pero vamos a tener sin duda días de mucho más volatilidad y vamos a volver a tener aumento de precios. El empleado público va a ver una recomposición de su salario producto de esas medidas nacionales, pero bono no es necesario porque no hay nada que paliar en ese aspecto. El empleado público está teniendo su salario absolutamente intacto a cualquier impacto inflacionario. ¿En general usted qué opina de estas medidas de Macri lanzadas antes de la elección general? Y son absolutamente necesarias, ¿no? A ver, vamos a... es muy reciente, pero vamos a evaluar obviamente cada una de las medidas, pero absolutamente necesarias. ¿Usted cree que los municipios pueden pagar estos 5.000 pesos de bono? Nuevamente, yo te voy a opinar sobre la provincia. Independientemente del puede o no puede, hay obligación de ver cómo se puede trabajar en los salarios, en los casos que esos salarios se vayan deteriorando. Bueno, acá estas medidas nacionales, en el caso del empleado público, van a realmente mejorar el sueldo. ¿Por qué digo realmente? Porque hoy el empleado público de nuestra provincia tiene la certeza que su capacidad de compra está intacta. Es la misma que tenía en diciembre del 2017. Ahora con esto, con estas medidas de los aportes patronales y del mínimo no imponible, por los aportes patronales en todos los casos va a crecer, y en el caso de los mínimos imponibles va a crecer un poco más. Luego, cada uno de los municipios, obviamente, deberá evaluar. En el caso que no haya cláusula, por supuesto, me excedo un poco sobre la autonomía municipal, pero obviamente que cada uno de los intendentes va a analizar la situación, porque este aumento de los precios le quita capacidad de compra a la gente, y hay que ver cómo se puede trabajar en dar una respuesta a eso.